Arranca el segundo tiempo señores, presiona el equipo de Nápoles Armando sale para el equipo de Somos Barrio, Suazo Se le fue el balón a Suazo ahí 3-3 el marcador, empatado señores Cristian, Cristian presionado ahí por una buena oportunidad Josep se la comió ahí cerca nada más Sorprendido a Miguel Nuevamente Miguel Suazo Eric O'El Le vuelve Toca para Acaba de ingresar ahí el número 8 Salió ser Roberto, 4 la tiene el equipo de Nápoles que están jugando con el equipo completo Sin cambio la tiene Suazo, Cristian se queda con el balón Cristian Manda demasiado alto, Cristian Toca Entrada con todo ahí sobre el minor Suazo Eric Eric La falta sobre Eric Maynor Balón a favor del equipo de Nápoles Cristian Se equivocaron ahí en la defensiva Maynor pone el gol de diferencia Cuatro a tres Cuatro a tres El marcador a favor del equipo blanco Nuevamente Toca para Josep Josep Cuatro Abre para Josep No se la tiene, la aguanta Devuelve para Cuatro Devuelve nuevamente para Josep Cuatro No quiere salir el equipo de Nápoles Nuevamente la tiene el zurdo Suazo Suazo Hay una falta sobre Suazo Armando Manda Cristian se queda con el balón Eric la tiene Presión Armando la salida Josep Se equivoca Para Josep Maynor Suazo la tiene Aguanta Devuelve para Josep Demasiado largo Para el número cuatro Va a tener el zurdo Le pega Eric se la topa Ahí Se lo queó Cristian Le pega Cristian Le va a pegar Joder Le pega No pudo regresar Cristian Nadie topó Ahí Eric Cuatro Cristian Nuevamente Cuatro Se equivocan La salida Ahí la salida La salida La va a tener Nuevamente El gol No salió El gol Salió ahí El zurdo Nuevamente En un ratito Le voltearon Ahí el marcador Cinco a cuatro Eri Cinco a tres El marcador El equipo De Nápoles Tendrá que irse Con todo Adelante El equipo De blanco Es muy bravo Adelante Un par de equivocaciones Ahí la defensiva Nuevamente Cristian Cristian Asegura Además Le va hasta la final La manda Regresa Cristian Suazo Para Armando Manda Un centro La rechaza El equipo De Nápoles A los cuatro La va a tener A revuelve Para Joel Joel Tiene número ocho Le vuelve Para Miguel Joel Nuevamente Maynor Suazo Lo pega Demasiado Abajo Está bien Nuevamente Cristian A quemarropa La para Cristian Suazo Suazo Va Con todo Eric La gana Cuatro La tiene La toca Para el número cuatro Nuevamente Para el Rebelón Maynor le está Pidiendo la falta Ahí Pero bueno Los dos Equipos Están entrando Con todo Cuatro Hoy la gana La devuelve Para la Defensiva Nuevamente La tienda Número seis Hay una mano Dice el árbitro Isaac A favor Del equipo De Nápoles Toca Cuatro El equipo De Nápoles Sin cambio El día de hoy Apenas Completaron Ahí con Jose Que vino A principios Del primer Tiempo Han jugado Con los mismos Jugadores Sin cambios Maynor Para Joel Armando Maynor Joel Se perdió El balón El equipo De Somos Barrio Con Cristian Toca Para Jose Le pega El zurdo Cristian La para Ahí muy bien Abajo Para Jose El Le vuelve Para Cuatro Abre para el otro El hielo Va a tener El número seis Le pega Cristian La tiene Hoy Miguel Pega Cristian Pato 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 le pega Miguel solo La ve pasar Cerca Nada más Nuevamente Joel Tiene Joel Le pega Vamos a ver Cristian Se rehace Cristian Toca Toca Para Jose Miguel Ahí Rechazando Ese balón Jose Para Cuatro Jose Eric 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 Para el número cuatro Vuelva con todo Ahí Una buena oportunidad Miguel Resuelve muy bien De cabeza Ahí El jugador Número seis Del equipo Jose Le pega Eric Demasiado Abajo Miguel Toma el tiempo Miguel Toca Para Jair Jair lo manda Para el número seis Construye Joseph Saque A favor del equipo De Nápoles Cristian Toca Abre para el hermano Nuevamente Para el número cuatro Eric Le tiene Le va a pegar Joseph Marca Acerca Al equipo Joseph Que vino En la última hora Ahí está 6-4 El marcador A favor del equipo Blanco Todavía Armando Para Suazo 7-4 El marcador A favor del equipo De Somos Barrio 7-4 Cristian La tiene Joel Cristian Sale Se queda Cuatro La resuelve La va a recoger Número cuatro La tiene Maynor Suazo Va a cubrirla El árbitro Dice que hay Un saque A favor Del equipo Blanco Nuevamente Suazo Para Joel La devuelve La tiene Joseph Le pega Entre medio De tres jugadores Joel Toca para Yair Yair Manda Para Armando Armando Nuevamente Maynor Suazo Ahí Pidiendo Falta En medio De dos Eric Eric Va a jugar El balón Le pega Eric Miguel Resuelve Muy bien Todos Eric El balón Vuelve Yair ¡Yair Mando! ¿Yair Mando? ¡Yair Mando! ¡Yair Mando! Yair Mando! Mando! no el tiempo vivo a la droga seguimos asustados de lo que conmigo la bronca Se dieron de todo menos caricia señores Se fueron ahí al tope Se encararon los jugadores Lo bueno que ya se calmaron los muchachos Hasta yo me sentía nervioso Ya sentía que salían los Chaporajos Nuevamente Miguel para Armando Miguel Erick va con todo Joel Abre para Miguel Joel nuevamente Abre para Suazo Toca para Joel De calidad de lugo De taquito ahí Va con todo Cuato la guarda La va a tener el número 4 Nuevamente Toca Cuato Cuato va con todo Lo busca Le pega Sigue La va a tener Le pega Cuato Con la zurda Donde más le duele el portero A ver cambio del equipo de Blanco El equipo de Somos Barrio Entró Miguel Mike perdón Salió el número 6 Armando Regresa para Miguel Joel Para Miguel Nuevamente Rechaza ahí La oportunidad Yair la tiene Toca Yair para Suazo Presiona Yair Yair la tiene Suazo Joel Mike Mike la aguanta La duerme Va a mandar un centro Para Yair Va con todo Cuato la tiene Cristian Cristian para Eric La va a tener Le pega La buena chance Para el zurdo Hay tiro de esquina A favor del equipo blanco Cristian se tira Ahí Cristian Pero no la pudo Capturar Nuevamente Toca el corto Para Joseph Cuato Anticipa Joel La va a tener Le pega En el poste Nuevamente Para Cristian Yo sé Yo sé Le pega La tierra Yo sé La aguanta Se equivoca Trae su consecuencia La equivocación Eric le dice Que no No pasa nada Le tenía que pegar Antes Va a salir Suazo Y va a entrar Se roberto Yo sé Yo se la tiene La aguanta Eric Cuato Cristian Cristian Nuevamente Tiene 4 Le va a pegar Trata de buscar Ahí Pero Mike Está ahí Atento A la defensiva Armando Va por el balón Lo tiene Nuevamente Para Joel Toca Mike Mike Solo la aguanta La tiende La juega Toca para Miguel Miguel Para Yair Yair Nuevamente La pierde Eric Va con toda La manda Al centro Donde no le pudo Pegar Ahí el jugador Se roberto La tiene La aguanta Mike Mike Nuevamente Buscando Armando Armando La tiene Tiene una buena Posibilidad Tiene dos jugadores Mike Nuevamente Toca para Armando Armando Para ser Roberto Armando Nuevamente Joel Le pega Cristian Se perdió El balón Ahí Buena oportunidad Mike Nuevamente Yair Armando Armando La aguanta Eric Le pega Ahí sale La topón Defensa Tiro de esquina A favor Del equipo Nápoles Cristian Cristian En medio De dos Ahí le pega El zurdo Eric Toca para Cuarto Cristian Presiona Ahí Se roberto Contra Cristian Está pidiendo La distancia Demasiado Largo Nuevamente Mike Mike Cristian En dos tiempos Se queda Con el balón Cristian Con el Mike Mike Toca Para Ser Roberto La recupera Yo sé Hay una falta Ahí De Blanco Para Ahí También Ser Roberto Estaba golpeado Primeramente El árbitro Para La jugada Nuevamente Joel Yair Toca Para Armando Armando Para Mike Saque A favor Del equipo Blanco Toca Para Yair Le pega Para Joel Cristian Se queda Con el balón Quiere salir Jugando Pero Nadie Se le mueve Eric Eric La aguanta La tiene Eric Eric Para Cuato Equipo Que no tuvo Cambios El equipo De Nápoles Lamentablemente La gente No le vino Nuevamente Sobre Miguel Ahí Cuato Mike Para Armando Miguel Yair Nuevamente Yair Para Mike Mike La aguanta La duerme Armando Joel Armando Miguel Toca Miguel Nuevamente Para Dejo El Vuelve Para Miguel Ahí Por Poco En Dos Tiempo Se queda Con El balón Armando Va Demasiado Alto Se Equivocó Ahí Estaba La par Joel Se Abajo El Balón Nuevamente Tratando De Sorprender Se Roberto La Tiene Armando Toca En El Medio Para Joel Mike Eric Va Eric Con El Balón Le Construyen Ahí La Tiene Cuatro Le Manda Le Pega Tiro Esquina A favor Del Equipo De Nápoles Buena Chance Va Salir Miguel Jugando Rápidamente Para Mike Eric Roberto Va Con Todo Ahí Dígame Ok La Próxima Semana Señores El Partido El Primer Partido Del Campeonato Empieza A Las 6 45 El Primer Partido Empieza A Las 6 45 6 Y Media Va A Empezar El Primer Partido Así Que Muy Atentos Para El Próximo Domingo Se Acabó El Partido El Equipo De Somos Barrios Se Queda Con La Victoria Contundente El Equipo De Somos Barrios Nos Vemos Hasta La Próxima Semana Acuérdense Que La Próxima Semana Las Puertas Abren A Las 6 Y Media 6 45 Empieza El Primer Partido De La Jornada El Próximo Domingo Señores Nos Vemos Hasta La Próxima Próxima Próxima